Y la siguiente canción se llama Yo No Sé y va a integrar el nuevo álbum. Yo no sé dónde van tus pasos lejos de mí. Y no me importa lo que todos digan, el amor no es algo que se vendía. Y no lo supe entender cuando me lo decías. Y no lo supe entender. Y no lo supe entender. Y en ningún rincón encuentro la calma que tú me dabas, amor. Que tú me dabas. Y no me importa lo que todos digan, el amor no es algo que se vendía. Y no lo supe entender cuando me lo decías. Y no lo supe entender. Y no lo supe entender. Y no lo supe entender. Mira.